La historia de la Reina de Saba está registrada en dos de los antiguos libros, digamos religiosos, en el Corán y en la Biblia, pero apenas un par de frases en cada uno. Ese es como el origen de la leyenda, pero es tan poderoso que ha trascendido los siglos y ha llegado hasta nuestros días. Yo creo que por una razón clara, es la única mujer en la Biblia o en el Corán que es bella, poderosa, sabia, reconocida por su sabiduría y además la gobernanta de un inmenso reino.